Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta Casa del Médico de Málaga. Y voy a pedir, por favor, a nuestro presidente del Colegio de Médicos que venga aquí a la Tril para darnos las primeras palabras. Por favor, doctor. Buenos días. Bienvenido al ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Congresista, ponente, prensa, invitado. Dar, bueno, un saludo muy afectuoso, por supuesto, al presidente de Forma Industria, don Jesús Ponce, a Isaac Túnez, que es nuestro secretario general de Salud Pública e Imas de Magir de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Por supuesto, Juan, Juan Yervo y José Ramón. Bueno, y todos ustedes que están aquí presentes. Para el Colegio de Médicos es un honor, es un honor recibiros. Y quiero felicitaros por lo idóneo y por lo indicado de esta jornada. Son una jornada fundamental. La atención primaria, además de puerta de entrada, es fundamental para el sistema público de salud. Pero, sin embargo, los últimos años, por la dinámica que han acogido los centros de salud, que hay una carga asistencial, pues, muy grande, cada día se tiene menos tiempo, el médico de familia y el pediatra de atención primaria, pues, para investigar y para formarse. Cosa que se ha visto en los últimos años con la elección de las plazas MIR, que han quedado plazas de médicos de familia que no se han cogido. Y eso es por la situación que se está atravesando. Con lo cual, yo creo que esta iniciativa de proporcionarle la posibilidad al médico de atención primaria, al pediatra de atención primaria, que pueda investigar junto con los compañeros hospitalarios, va a volver a potenciar, a dinamizar y a hacer atractiva la atención primaria. Con lo cual, os felicito por esta iniciativa. ¿La investigación? Pues, la investigación yo creo que debe ser de todo. Debe ser de todo. Y, bueno, felicito ir a Pharmaindustria por su apuesta, que yo sé que tiene casi más de 900 ensayos clínicos en curso. Y, además, algo que yo, como pediatra, pues, aún me alegro más que casi 230 son de sobre enfermedades raras. De raras que, bueno, que son las grandes olvidadas. Y estos fármacos huérfanos, pues, estos niños, estos adultos, tienen derecho a la máxima innovación, a la máxima innovación y a la puntera de innovación en farmacología. Ya está bien, ya está bien de decir, los jóvenes no lo recordaréis, pues, la famosa frase que se dijo hace mucho tiempo en España, que investiguen otro. Eso se ha acabado, se ha acabado. Ya aquí en España, afortunadamente, investigamos y mucho. Estamos pioneros en investigación de los primeros países de Europa y, en concreto, en Andalucía, pues, somos los terceros, la tercera comunidad autónoma donde más investigamos. Y en Málaga, en concreto, por ejemplo, el Instituto de Investigación Biomédica y BIMA, pues, tiene 140 investigadores. Con lo cual, está en la línea. Está en la línea. Don Jesús me rectificará, pero yo creo que casi de 10 fármacos que se inicia el estudio, uno de ellos, pues, llega a comercializarse, bueno, por calidad, seguridad y eficacia. Pero, bueno, esa es la ciencia, esa es la medicina y así tenemos que ir avanzando. Daros la enhorabuena, vuelvo a decir, por esta iniciativa, porque la investigación, tenemos que tener conceptos, o al menos yo lo tengo, que tenemos que investigar no solamente para el paciente, sino con el paciente. Con lo cual, el médico de familia y el pedagógico de atención primaria es el que está más cercano a ese paciente, ¿no? Va a ser muy atractivo, muy buena la iniciativa y espero que sea un primer paso para seguir esta línea de investigación. Reiteraros la bienvenida. Tenéis el Colegio de Málaga a vuestra entera disposición, tanto Farma Industria, que, bueno, que tiene ahí, pues, más de 140 empresas farmacéuticas innovadoras, con lo cual, pues, es la casa de todas ellas, Jesús, la casa de todas ellas. Y a ustedes y vosotros, pues, cualquier iniciativa que necesitéis del colegio, aquí estoy para atenderos y estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y cedo la palabra a don Jesús Ponce, presidente de Farma Industria. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Pedro, lo primero que tengo que decirte es que todos los números que has mencionado son absolutamente correctos, con lo cual no hay necesidad de rectificar ninguno de ellos, bien sea el número de ensayos clínicos, bien sea el tiempo que se tarda en tener los medicamentos a disposición, tasas de éxito o el número de empresas que componen Farma Industria. Muchísimas gracias por ofrecernos tu casa. Y muy buenos días a todos y bienvenidos. Y gracias por acompañarnos en esta primera jornada de investigación clínica en atención primaria. Me gustaría comenzar con un sentimiento, un sentimiento que se traduce en tres palabras, orgullo, emoción y alegría, que estoy absolutamente seguro que son compartidas por la mayoría de todos los que estamos aquí, si no por todos. Orgullo por la calidad y cantidad del trabajo que se va a compartir hoy aquí y que se ha venido realizando durante todos los últimos meses por el Grupo Mixto de Trabajo y las propuestas que se han llevado a cabo y que vamos a compartir. Emoción porque pensemos que pocas veces en la vida se vive por primera vez algo y estamos emocionados yo en particular y en primera persona por vivir la primera jornada nacional de investigación clínica en atención primaria que esperamos que se repita a lo largo de los próximos años. Y una alegría enorme de poder estar aquí con todos vosotros y de poder contar con vuestra participación y de una manera muy grata quiero agradecer también la presencia de Isaac por participar en esta inauguración. Muchísimas gracias. Es un placer contar con vuestra participación en este encuentro con un doble propósito. Por una parte, analizar y compartir la oportunidad que supone para los pacientes el impulso de la investigación clínica. Oportunidad para los pacientes, las personas para las que trabajamos. Y eso se desarrolla tanto en el ámbito de la atención primaria como en el ámbito de la atención hospitalaria. Y como muy bien ha comentado Pedro, nuestro presidente del colegio, somos líderes mundiales en esa actividad, como muy bien conocéis todos. No solo líderes europeos, sino en algunas áreas, en algunas compañías, en algunos casos llegando a liderazgo mundial de reclutamiento de ensayos. Por otra parte, tenemos también la oportunidad de presentar la guía de recomendación de buenas prácticas para el fomento de la investigación clínica en atención primaria. Que la tenéis todos reflejada en el código QR que tenéis en los cartoncitos que teníais en las sillas, para aquellos que quieran después poder tener acceso a ella. Esta guía es un ejemplo de colaboración público-privada. Y lo digo en alto y claro. Es la clave del éxito de cualquier desarrollo sostenible del futuro que queramos tener en nuestra sociedad. Esa colaboración público-privada nos ha facilitado y nos va a facilitar, a través de esta guía, el acceso temprano a los pacientes a medicamentos innovadores en fases de desarrollo, lo que repercute, como muy bien ha dicho también Pedro, en mejoras en la calidad de atención que prestan los profesionales sanitarios y también mejoras para el Sistema Nacional de Salud. Además, supone un reconocimiento del valor científico y profesional, así como un incentivo para los facultativos que trabajan en esta área y en particular en la área de atención primaria. Me gustaría resaltar, como he dicho al principio, dentro de ese orgullo, el esfuerzo y el compromiso del grupo de trabajo mixto que se ha creado y que ha elaborado esta guía y que ha estado constituido por representantes de sociedades médicas científicas, comunidades autónomas, gestores, investigadores, organizaciones de pacientes y compañías farmacéuticas. Y si algo me ha llegado de todo ese grupo de trabajo a raudales, ha sido un sentimiento de entusiasmo. Y creo que tenemos que disfrutar de esto que tenemos en nuestras manos y proyectarlo con fuerza a largo plazo, especialmente en estos momentos en los que en la sociedad cunde un cierto desasosiego social y político. Tenemos que construir futuro y tenemos algo muy potente y muy bonito en nuestras manos. Gracias al grupo de trabajo y apalanquémonos en ese entusiasmo. Porque este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de más de 50 profesionales en representación de todas las comunidades autónomas y además las sociedades científicas del área de atención primaria y organizaciones de pacientes e industria farmacéutica, como os he comentado. Y ya ha venido a dar la luz hoy con nosotros. Cuando hablamos de ensayos clínicos, quizá, porque todos lo conocemos y lo hemos estado trabajando durante bastante tiempo, quizá no seamos tan conscientes del círculo virtuoso que esto ha representado para nuestra sociedad, nuestro sistema de salud y el trabajo que representamos. Un círculo virtuoso que se apalanca en una legislación favorable y visionaria desde el año 2016, que ahora pone en valor todas esas ventajas que hemos podido desarrollar. Un círculo virtuoso que también beneficia a los pacientes que, sin duda, tienen acceso a terapias que, de otra manera, quizá en muchos casos no podrían tener acceso. Un círculo virtuoso que beneficia también a los profesionales con su capacidad de gestión clínica y su capacidad de formarse y de recibir competencias. Un círculo virtuoso que beneficia al sistema sanitario, mejorando su capacidad de gestión. Y un círculo virtuoso que también beneficia a los hospitales y a las industrias farmacéuticas para poder traer capacidad de inversión a nuestro país. El ensayo clínico es uno de los mejores ejemplos de cómo esa colaboración público-privada, aunando un mismo objetivo, puede llevarnos a otro nivel de excelencia, como os mencionaba, y de liderazgo. En los últimos años, nuestro país ha ido financiando esa posición de liderazgo, pero generalmente solemos hablar de unos números muy relativos a los estudios, relativos al tiempo que se tarda en ponerlos en práctica, cuando realmente creo que debemos poner el foco siempre en todo lo que hagamos en los que más se benefician de ello, que son los pacientes. Porque en algunos casos, participar en un ensayo es la única opción que tienen esos pacientes para paliar su enfermedad o mejorar su calidad de vida. No obstante, siendo los pacientes como son piedra angular, quiero resaltar, asociado a ese número de 900 ensayos clínicos que están puestos en marcha, los 170.000 pacientes que se benefician gracias a ello en nuestro país. Y esto realmente es lo que nos tiene que motivar a seguir trabajando en esta dirección. Pero no todo es bonito y fácil. Tenemos desafíos por delante nuestro. Porque este liderazgo que he comentado en España en investigación clínica no se refleja en el ámbito de la atención primaria. De hecho, si hacemos un análisis en los últimos años en nuestro país de todos los ensayos clínicos que se han ido desarrollando, en solo un 7,5% de ellos existía participación de centros de atención primaria. Participación limitada, restringida. Pero es que además esa participación está en declive. Porque si hacemos un análisis del número de centros que estaban participando, hemos visto que en los últimos años ha habido un descenso de un 2% de participación en esos programas. Y adicionalmente, la concentración que existe por comunidades autónomas es muy alta y muy diferente. Hay una heterogeneidad muy grande. Con lo cual tenemos un punto de partida desafiador. Pero detrás de todo desafío hay una gran oportunidad. Y esta es la oportunidad que tenemos delante nuestro. Esta oportunidad para el Sistema Nacional de Salud de promover la participación de la atención primaria en la investigación. Y en particular, el incremento de los ensayos cooperativos entre niveles asistenciales es una oportunidad para seguir potenciando el rol de España, ese rol de liderazgo que os comentaba. En este sentido, debemos aprovechar la red de centros de salud de atención primaria que tenemos. Una red muy capilar. Más de 3.000 centros. Lo cual da una potencialidad enorme para liderar estos ensayos clínicos. Y una oportunidad que supone para los pacientes, como decía antes, que son los principales beneficiados, para acercar el ensayo clínico a su casa. De esta voluntad, de este orgullo, de este positivismo, de esta oportunidad, nace la guía que hoy presentamos y que confiamos nos ayude a avanzar en el objetivo de fomentar la realización de ensayos clínicos en atención primaria. Con este compromiso de la industria farmacéutica innovadora que representamos y que tengo el honor y el orgullo de liderar en Farma Industria, queríamos desearos una fructífera jornada y que las conclusiones que obtengamos nos guíen hacia un futuro más prometedor. Sin duda, la calidad del trabajo que habéis realizado muchos de los aquí presentes y el nivel de los ponentes que hoy lo van a compartir con nosotros es una garantía de que estamos caminando hacia el éxito. Muchas gracias por vuestra participación y compromiso para este importante evento. Somos Farma Industria e innovamos para las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a pedir ahora, por favor, a nuestro secretario general de Salud Pública e Imas Demasi de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, don Isaac Túnez, que nos tome uso de la palabra y nos inaugure esta jornada. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, José Ramón, por tus palabras. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas las aquí presentes. Mis primeras palabras sean un saludo de la consejera. Si a ella le hubiera gustado estar aquí con todos ustedes, pero bueno, la agenda no es fácil y yo creo que la mayoría de los aquí presentes sabemos cómo son las agendas, pero a mí me da la oportunidad de estar aquí, además, en un campo y un área que me ocupa y me preocupa, ¿no?, y estar aquí con ustedes en estas primeras jornadas, ¿no?, nacionales de investigación clínica en atención primaria. Yo quisiera agradecer, ¿no?, primero a Pedro, presidente del Instituto de Médicos de Málaga, pues que nos reciba en su casa, que nos deje sus dependencias. Siempre es un gusto venir por aquí. Creo que he tenido la oportunidad de venir dos, tres veces y además estuve, creo, en tu toma de posesión, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Por supuesto, a Jesús, presidente de Farma Industria. Primero, por la idea, ¿no?, y como representante de todos vosotros, ¿no? Es decir, primero por la idea de estas jornadas y por la idea de lo que aquí nos concentra, que ahora se me ha caído por aquí, aquí, ¿no?, que está aquí a través de este código QR, ¿no?, que es la guía, ¿no?, de recomendaciones de buenas prácticas para el fomento de la investigación clínica en atención primaria, que hoy se presenta, ¿no?, como punto central y pieza clave de esta jornada. Por supuesto, a Amelia, a José Ramón y a todos los que hacéis Farma Industria, ¿no?, por haber contado con nosotros, ¿no?, y por haber impulsado esta idea. Me vais a permitir también que, estando en Andalucía, pues, recuerde a la persona que desde nuestro grupo ha participado, a Jorge Caro, ¿no? Jorge Caro es la persona que tenemos como coordinadora para el desarrollo y el fomento de la investigación en atención primaria y que se encuentra también inmerso en el desarrollo de lo que va a ser el primer plan de investigación e innovación en atención primaria. Yo creo que eso pone de manifiesto la importancia y la trascendencia que para el Gobierno tiene la investigación y la innovación en cualquiera de sus áreas, pero en este caso concreto en atención primaria. Y digo el Gobierno porque, aunque yo sea el secretario, las cosas que hacemos los secretarios es porque nuestros mayores, como les pasa a muchos de los que están aquí presentes, no los permiten, porque si nos dijeran que no o que no hay recurso o que no se puede, pues no lo permitirían. Entonces, quiero poner eso de manifiesto. Yo traigo siempre letras preparadas y luego no termino diciendo nada de lo que me hayan preparado, desafortunadamente, porque mis antecesores en la palabra me dan pie para muchas cosas. Yo soy médico de formación. Mi profesión era ser catedrático de bioquímica médica y biología molecular. Hoy día ya no sé lo que soy, si eso queda más claro, pero soy un enamorado de la investigación y de la innovación. Me la creo, la vivo. Me creo lo que se hace en los hospitales y me he creído desde el momento cero, antes de llegar aquí, que atención primaria juega un papel fundamental. Mi ilusión y mi alegría ha sido al mismo tiempo ver que aquello que yo pensaba era pensado, como suele pasar, por muchas mentes al mismo tiempo y que estaban trabajando. Lo mismo que me creo, y no es, aunque sea el leitmotiv de mi gobierno, no es porque sea el leitmotiv el que yo me lo creo, siempre me lo he creído. La colaboración público-prepara es algo esencial para que funcionemos, pero no solo para que funcionemos. Se ha dicho aquí, se ha dicho así un poquito más velado, pero yo lo digo. Es decir, no es solo para que funcionemos, es para que hagamos sostenible el sistema. Tenemos, me van a permitir la arrogancia, probablemente el mejor sistema de salud público del mundo. Si lo vemos en términos globales, si nos vamos a lo mejor a hechos particulares, a lo mejor no están buenos en alguna cosa, pero si lo analizamos en términos globales, entre la cobertura, lo que se ofrece, a lo que se atiende, es mejor. Entonces tenemos que cuidarlo, porque si todo es finito, más finito es lo público. Si todo hay que cuidarlo, más hay que cuidar lo que sale del dinero público. Es decir, entonces tenemos que buscar esos puntos, esas palancas que nos hagan crecer. Aquí se ha mencionado una cosa que para mí es algo que vivía como investigador en mi grupo, que he peleado hasta la saciedad siendo secretario general, y son los ensayos clínicos. Es el gran paradigma de colaboración público-pivada. Es decir, cierto es que aquellos que quieren criticar, pues dicen que la empresa, la industria, pues gana con ello. Pues sí, que vamos a hacer, ese es su cometido, ganar, pero nos hace ganar a todos, porque se nos olvida que con eso, como se ha expuesto aquí, damos acceso a un tratamiento que de otra manera no habría posibilidades a nuestros pacientes. Y en muchos casos tratamientos me lo van a permitir con toda la dureza para pacientes que de otra manera estarían desahuciados. No hay otro. Es decir, si no se le da eso, ya no hay otro. Pero no solamente se queda ahí, porque eso es la parte más visible, esas dos caras. Hay otra, la cantidad de riqueza que se genera en ese entorno, porque todo eso viene acompañado de una apuesta económica que hace la industria que le cede a la administración pública, porque una vez que nos da el dinero no lo ha cedido y con el que nosotros tenemos la posibilidad de contratar personas, invertir en más equipos, etc. Es decir, me lo conozco porque lo he vivido. Yo os invito, es decir, es verdad que las cosas van basculando, yo os invito a que sigáis apostando por ello, apostando por España y me vaya a permitir, apostando sobre todo por Andalucía. Es la que hoy día da las mayores garantías de estabilidad, la que tiene una capacidad de crecimiento enorme. Tenemos debilidades, como todos, lo ha dicho el presidente, tenemos retos, si esas debilidades son oportunidades para seguir creciendo. En atención primaria estamos comenzando, como aquel que dice, hay otras dos que están por delante, somos la tercera, pero es que por tamaño tenemos que ser la tercera, no habría de otra, pero yo siempre lo he dicho y muchos de los que están aquí han tenido el gusto y yo he tenido el gusto de sentarme con ellos y han tenido la posibilidad de escucharme y lo he dicho, me parece muy bien que seamos los terceros, es que yo quiero ser los primeros, Andalucía tiene que estar a la cabeza. Yo lo digo, para eso necesitamos de vuestra ayuda, es decir, como yo le digo a mucha gente y sobre todo últimamente, se lo digo mucho, digo, está muy bien que uno critique, que uno diga qué hay que hacer allí, pero también es importante que una vez que has terminado de criticar, nos digas qué posibilidades hay alternativas y si es todavía mejor que te involucres, es decir, ¿por qué? porque si caminamos juntos seremos más potentes, haremos las cosas mejor, haremos más cosas y más rápido, porque también entiendo que la administración adolece de una cierta lentitud, no lo voy a contar, pero también necesitamos vuestra ayuda. Nosotros tratamos desde la consejería de intentar facilitar todas las cosas, eso se ha traducido en un incremento muy importante en la captación de recursos procedentes de las empresas a las que representáis todos y cada uno de vosotros, a base de ensayos clínicos, de ayuda, etcétera, pero porque hemos facilitado muchas cosas, que se tienen que facilitar más, sin duda, pero os necesitamos, porque vosotros necesitáis que las cuestiones sean más rápidas, yo quiero que sean más rápidas, yo tengo que justificar que es necesario que sean más rápidas, ¿y eso en qué se hace? En base a datos objetivos, es decir, yo necesito tener más ensayos, ustedes necesitan más ensayos aquí con más y mejor N, cuando hablo de mejor N, con datos de más calidad, mejor manejado, yo necesito que cambiemos los circuitos y que la institución madre, no solamente el investigador que va a gestionar el ensayo o solamente el gerente de la fundación provincial que se encarga de tramitar el papel, se entere, porque desde este lado, desde esta situación, quizás seamos capaces de daros más y mejores soluciones, porque tenemos otras posibilidades, es decir, hay muchos los que tenemos que caminar y mejorar, en ello estamos, el sistema nos necesita, yo lo digo convencido y el que diga lo contrario yo creo que se equivoca, y si el sistema no llegara a necesitaros, porque así lo piense alguno, de momento este secretario general con el gobierno respaldándolo a la espalda, os necesita, para caminar, para dar las mejores respuestas, hemos cambiado y lo han visto, a 40 años, no iba a decir una palabra que a lo mejor no ha dicho, de indiferencia, creo que es la más liviana, le han seguido cuatro años y medio de una intensa relación, de una intensa relación que en cuatro años no puede ni limar todo lo que había, ni quitar todo lo que se generó, requiere también de vuestra paciencia nuevamente y de vuestro acompañamiento para que nos demos cuenta, para que detectemos aquello en lo que podemos mejorar. Yo os agradezco esta oportunidad, para mí está siendo una oportunidad teneros aquí a todos juntos, porque yo sé que lo más importante para vosotros es entrevistaros con el primo de Sumo Sol, o sea, el Servicio Andaluz de Salud, no sé, el que compra, si eso es así, yo tengo una parte que también compra, o le dice al primo de Sumo Sol que es lo que tiene que comprar, que es Salud Pública, no se nos olvide, la ordenación farmacéutica está ahí también, pero aparte de eso yo tengo el encargo de ser el que debería, digo debería y ahí lo dejo también, ser el que conociese y gestionase todos los ensayos clínicos, porque es la mesa de investigación e innovación la que tendría que estar en la punta de lanza de todo lo que se hiciera, por eso mi agradecimiento nuevamente y me va a permitir el presidente que lo personalice en José Ramón que me llamó para esto, me llamó para lo que va a suceder en Granada, es decir, mi agradecimiento público porque a partir de ahí podemos llegar hasta la última esquina, yo os invito a que tengáis una jornada extraordinaria, voy a tener la oportunidad de acompañaros un rato que eso habitualmente no es lo común, pero os voy a acompañar un ratito por lo menos hasta media mañana, casi a la hora del almuerzo voy a estar aquí con vosotros queriendo aprender mucho, pero como yo voy a tener que marchar yo espero que el debate que hagáis sea constructivo, es decir, que junto a la crítica que pueda salir salgan medidas o posibilidades que se presenten, ¿a quién? por supuesto habrá cuestiones que sean internas vuestras, pero otras deberán de ser transmitidas a la administración para que nos nutramos de vuestras conclusiones, cada día también lo digo más, los congresos, las jornadas, todo está fantástico, las conclusiones que salen son magníficas, el problema es que se quedan ahí, no se nos hacen llegar, es decir, y si no se nos hacen llegar no sabemos si son buenas, son malas, si las podemos ejecutar, si no las podemos ejecutar, yo os invito a que nos las hagáis llegar también, os deseo una magnífica jornada, ya habéis dado cuenta que soy político y profesor, con lo cual no tengo término a la hora de hablar, entonces, os deseo unas magníficas jornadas que sean muy productivas y que nos hagáis llegar vuestras conclusiones y por favor, siempre, siempre, ante cualquier cosa, tener paciencia, porque además vienen momentos muy convulsos, ser persistentes, porque tenemos muchas cosas a los que tenemos que atenderos y darnos opciones. Buena jornada, muy buen trabajo y doy por inaugurada esta jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!